¡Hey locos por los autos! ¿Cómo están muchachos? Gracias por estar como siempre en un video o un noticiero más donde como siempre les presentamos las noticias o las primicias de la industria automotriz ecuatoriana y obviamente también mundial Traiga ese perro, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Eh... sí señor No se olviden muchachos que todas las noticias como siempre las tienen muy completas y a detalle en www.fayals.com También nos pueden seguir muchachos en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como FAYALS, estamos en todos lados Además también muchachos si les gusta este tipo de contenido pueden apoyarnos dándole like, suscribirse, poner la campanita y obviamente dejar sus comentarios ahí abajo que son muy importantes para nosotros En esta semana la verdad tenemos varias noticias importantes o destacadas Empezando por el Volkswagen Taigun y es que ese sería el nuevo nombre con el que llevaría el nuevo Volkswagen T-Cross ¡Señor Miñonquito! Que además ya fue presentado en México y tenemos toda la información al respecto Además también desde Tailandia se filtran las primeras imágenes de la nueva Mitsubishi L200 ¡Esconden sus vergüenzas! Que además llega y sería mucho más grande y tiene un facelift bastante más robusto Tenemos las imágenes y además la información completa Dos noticias de Nissan importantes Ya vimos que en Guayaquil se presentó el Nissan X-Trail mediante la tecnología e-Power del cual también tenemos precios y versiones y toda la información al respecto Pero la noticia exclusiva que tenemos nosotros ¡Ha pasado! ¡Queremos saberlo! ¡Queremos saberlo! Es que mediante las redes sociales un seguidor de la marca preguntó ya ¿Cuándo llegaría el Nissan Qashqai? Y la marca oficializó que sería en una fecha ya tentativa que presentaremos en este video El Nissan Qashqai ya estaría confirmado para llegar a Ecuador ¡Qué bendición! Pero sin duda la noticia que destaca en estos días a nivel Latinoamérica fue la presentación del nuevo Chevrolet Aveo como es conocido en México o Chevrolet Z como es conocido acá en Ecuador Que presentó varias novedades Dos versiones Sedán y Hashback Y una novedad bastante importante Y es que una de las versiones fue presentada con transmisión CBT Muchachos Esta y más noticias en el Noticiero Estelar No perdamos más de tiempo muchachos Y mejor comencemos Locos por los autos No les quito mucho tiempo No se olviden que del 28 al 30 de abril tenemos un evento en el Centro Exposición escrito en agradecimiento para todos ustedes con mucho entretenimiento, sorpresas y obviamente sorteos nos vamos a pasar genial No les quito más tiempo muchachos guarden ahí en su calendario para acompañarnos en este evento y continuemos con el video Volkswagen T-Cross tendría nuevo nombre en Latinoamérica Acaba de llegar el nuevo T-Cross bajo el nombre de Volkswagen Taigun en México Nombre que únicamente era puesto para el mercado hindú Ahora sería para toda Latinoamérica incluyendo Ecuador en los próximos años El nuevo Volkswagen T-Cross llega desde la India al continente latinoamericano empezando por México pero con la novedad que llega bajo el nombre de Volkswagen Taigun nombre correspondiente para el modelo en India Sin embargo esto no es una casualidad porque todo hace pensar que la marca alemana estaría planificando aplicar la nueva estrategia mundial de nomenclatura para sus modelos en Latinoamérica y por esto sería el cambio de nombre Otra novedad importante sobre el nuevo Taigun es su motor en México fue presentado integrando un motor de 1.0 litros turbo capaz de generar una potencia de 114 HP y 178 Nm de torque solo disponible en tracción Tiptronic automática de 6 velocidades en equipamiento todas las versiones del nuevo Taigun llega con ciertas características interesantes en su equipamiento como 6 airbags pantalla de infotenimiento de 10 pulgadas compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay cámara de reversa techo corredizo el IVA virus eléctricos asistente de arranque en pendientes entre lo más importante en México el nuevo Volkswagen T-Cross o Taigun como será su nuevo nombre se encuentra en un precio desde los 23.249 dólares hasta los 26.834 dólares en sus versiones más equipadas tomando como referencia lo sucedido en el mercado mexicano se espera que el nuevo Taigun se mantenga dentro del mismo rango de precios de su versión actual en Ecuador por ahora Volkswagen en Ecuador lleva varios modelos atrasados como el Volkswagen Nibus Taos o las nuevas versiones del Volkswagen Virtus y Polo sin embargo se espera que podría llegar a Ecuador para el segundo semestre de este 2023 desde Tailandia se filtran las primeras imágenes de la Mitsubishi L200 la cual ya se encuentra en su fase de pruebas tenía una novedad importante y es que podría ser presentada en una versión completamente eléctrica para así competir con la nueva Nissan Frontier que llevaría el nuevo sistema e-Power y la nueva Toyota Hilux que fue presentada hace poco completamente eléctrica Mitsubishi se suma a los lanzamientos de este 2023 debido a que estaría cerca de presentar la nueva versión de la L200 que de hecho ya empezó su fase de pruebas Mitsubishi espera nutrir el segmento pick-up después de la presentación de su nuevo SUV compacto en Ecuador que ha causado un gran éxito hablamos del Mitsubishi ASX desde Tailandia aparecen las primeras imágenes filtradas de la nueva Mitsubishi L200 ya con la carrocería final y con el camuflaje de pruebas pero incluso así se puede tener una idea del diseño de la nueva L200 la nueva Mitsubishi L200 presenta un nuevo diseño con líneas atrevidas y agresivas sus nuevos faros permanecen divididos con luces LED diurnas en su parte superior y sus luces principales por debajo además su parrilla frontal será más grande entregando un aspecto más robusto en general la carrocería de la nueva L200 va a crecer adoptando una nueva plataforma que también va a ser utilizada por la nueva Frontier tendrá una mayor distancia entre ejes además y proporcionará importantes ganancias en términos de espacio interior en este sentido el habitáculo será significativamente más amplio y moderno aunque por ahora no tenemos muchos detalles al respecto en motorización la nueva Mitsubishi L200 mantendrá los motores a diésel tradicionales la novedad podría ser la nueva versión completamente eléctrica esto con el fin de competir directamente con la nueva Frontier ePower y la nueva Toyota Hilux completamente eléctrica la nueva Mitsubishi L200 se lanzará a finales de este 2023 arribando primero a los mercados asiáticos y además espera que para el primer semestre del 2024 arriba a Sudamérica entre estos incluyendo a Ecuador como noticia exclusiva de Fallas para Ecuador anunciamos que es oficial el nuevo Nissan Qashqai llegaría a Ecuador como lo habíamos anunciado ya hace varios meses atrás ahora ya Nissan lo hace oficial en sus redes sociales estaría muy cerca a poder llegar al país tenemos ya la fecha tentativa y además toda la información al respecto Nissan espera mejorar su situación actual en ventas dentro del Ecuador registrando solamente un total de 1811 unidades vendidas en el 2022 frente a las 3719 unidades vendidas en 2021 es decir un decrecimiento de alrededor del 100% de sus ventas del 2021 al 2022 según los datos de la AEA la marca japonesa ha presentado varias novedades en este 2023 para Ecuador empezando por su nuevo sistema e-power y la nueva versión del Nissan X-Trail 2023 que además integra este nuevo sistema exclusivo de la marca uno de los modelos más esperados por los consumidores ecuatorianos es el nuevo Nissan Qashqai 2023 una SUV que destaca por su nuevo diseño bajo la nueva arquitectura CMFC de la aneaza Nissan Renault con materiales livianos y excelente soldadura entregando un SUV 60 kilogramos más liviano que su versión anterior si vamos a su motorización el nuevo Nissan Qashqai 2023 arribaría con un nuevo motor turbo 1.3 litros capaz de generar una potencia de 147 HP a 5500 revoluciones por minuto y 250 Nm de torque a 4600 revoluciones por minuto esto obviamente acoplado a una transmisión automática CBT además ofreciendo paletas de cambios al volante en su interior encontramos algo bastante similar al nuevo Nissan X-Trail con materiales de buena sensación al tacto resaltando su pantalla de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además de características interesantes para su segmento como encendido electrónico clúster de instrumentos digital aire acondicionado Head-up display sistema de audio Bose elevados eléctricos en las cuatro puertas de hecho panorámico de cristal entre lo más importante el nuevo Nissan Qashqai 2023 obtuvo hace pocos días la máxima calificación en seguridad de 5 estrellas por la Latin ANCAP integrado un total de 6 airbags 2 frontales 2 laterales y 2 en forma de cortina además de varias características interesantes en su seguridad activa como asistente de arranque pendientes sensores de aparcamiento frontales y laterales asistente de frenado de emergencia alerta de punto ciego alerta de tráfico cruzado monitor de presión de neumáticos alerta de colisión frontal entre lo más destacado el nuevo Nissan Qashqai fue confirmado por Nissan en sus redes sociales donde afirma que el nuevo Nissan Qashqai 2023 arribaría para el segundo semestre de este 2023 y que además pronto iniciaría su fase de reserva el nuevo Nissan Qashqai podría ser presentado en dos versiones disponibles para el país Advance y Exclusive por el momento no hay nada oficial pero se espera que podría llegar a Ecuador en un valor que rondaría los 35 mil dólares americanos hace varios meses atrás habíamos anunciado la llegada del nuevo Chevrolet Sale o Chevrolet Aveo como es conocido en México que salía como pan recién salido del horno de las fábricas de Seig Motors en China pues ahora ya lo hace oficial ya llegó ya se encuentra disponible en México que llega con algunas novedades interesantes llegó en dos versiones sedán y hatchback pero sin duda la novedad más importante es que una de sus versiones llega con una transmisión CBT que para la marca Chevrolet es toda una novedad hace pocos días atrás habíamos presentado el primer Chevrolet Sale que salía calientito de las fábricas de Seig Motors en China ahora es una realidad para Latinoamérica el nuevo Chevrolet Sale o Chevrolet Aveo como es conocido en algunos países empieza su arribo a nuestro continente empezando por México donde fue presentado oficialmente el nuevo Sale 2023 o Baoyun 310C como es conocido en China fue presentado oficialmente en México en su versión sedán y hatchback el nuevo Sale presenta rasgos más cuadrados con faros halógenos que se integran a su parrilla crumada y en su parte trasera encontraríamos faros en doble fase bastante deportivos además de un spoiler en su parte superior el Chevrolet Sale 2023 integra motor 1.5 litros naturalmente aspirado capaz de generar una potencia de 110 HP y 140 Nm de torque esto obviamente acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades y sorprendiendo con una versión que acopla una transmisión CVT en el interior del nuevo Sale 2023 encontramos materiales duros al tacto y diseños Biton destacando su pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además de un sistema de audio de 4 bocinas climatizador sensores de reversa manos al volante cámara de reversa entre lo más importante en seguridad el nuevo Sale 2023 integro total de 6 Airways 2 frontales 2 laterales y 2 en forma de cortina además de discos de freno en las 4 ruedas frenos ABS control electrónico de estabilidad sensores y cámara de reversa monitor de presión de neumáticos entre lo más importante el nuevo Chevrolet Aveo como es conocido en México de momento solo se encuentra disponible en ese país y sus precios todavía no han sido establecidos para el resto de la región incluyendo Ecuador no existe una información oficial sobre su fecha de llegada pero se espera que podría arribar para finales de este 2023 o inicios del 2024 el nuevo Nissan X-Trail fue presentado en Ecuador específicamente en Guayaquil con la novedad más importante que integra o sería uno de los primeros modelos en integrar el nuevo sistema e-Power tenemos toda la información al respecto entre precios y versiones y además toda la información de motorización del nuevo sistema japonés como lo habíamos anunciado hace varios meses atrás el nuevo Nissan X-Trail estaba listo para arribar a Ecuador y ahora lo hace oficial la marca espera establecer su nuevo sistema e-Power dentro del mercado ecuatoriano con el fin de mejorar sus ventas en el país el nuevo Nissan X-Trail 2023 muestra un diseño renovado que mantiene su robustez pero manteniendo esa esencia del estilo japonés y agregándole un nuevo diseño V-Motion en su parrilla frontal presentando un nuevo facelift que integra además un estilo bifaro con una parrilla forma de V completamente cromada en cuanto a su motorización el nuevo X-Trail 2023 llega con un nuevo sistema e-Power con un motor 1.5 litros turbo capaz de generar una potencia de 205 HP y 330 Nm de torque además de una batería de 1.8 kilovatios de iones de litio y el nuevo sistema de tracción e-Force el interior del nuevo Nissan X-Trail renueva completamente su diseño y materiales con una pantalla que sobresale de su panel frontal de hasta 12.3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay integrando también características interesantes en equipamiento como Head-Up Display botón de encendido cargador inalámbrico para dispositivos móviles asientos con calefacción sistema de sonido Bose y techo panorámico en la seguridad del nuevo X-Trail 2023 está la verdad bastante bien equipada integra un total de seis airbags dos frontales dos laterales y dos en forma de cortina en su seguridad activa cuenta con características interesantes como asistente de cambio de carril asistente de arranque en pendiente sistema de control de tracción control dinámico monitor de presión de neumáticos sensores de reversa entre lo más importante el nuevo Nissan X-Trail 2023 en su versión Advance se encuentra en Ecuador en un precio de $43,990 mientras que su versión exclusive se encuentra en Ecuador en un precio de $47,990 locos por los autos gracias por quedarse hasta el final de este video muchachos y no se olviden que obviamente pueden dejar su like suscribirse y también poner la campanita ahí abajo además también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallals estamos en todos lados además también no se olviden que todas las noticias que fueron presentadas en este video las tienen muy completas y a detalle en www.fallals.com muchachos yo como siempre soy Carlos Ruales esto como siempre estuvo Fallals y nos vemos en un siguiente video y nos vemos y nos vemos